¿Qué pasa parceros y parceritas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo, soy un ciclista urbano de la ciudad de Bogotá y en el video de hoy voy a responder esos comentarios que me parecen muy importantes mencionarlos y más en un video y ya que no hemos hecho este tipo de contenido me parece genial pero les voy a responder mientras voy en la bici. ¡Suscríbete al canal! También queda con la segunda parte, deja su like, hay muy buenas estafas que me he encontrado y el comentario dice Buenas tomas de Bogotá, saludos desde Chile. Siempre quise eso, que mi contenido estuviera en otro país y para un creador de contenido que lo saluden o lo vean de otros países es muy chima. Gracias a todos los que están fuera de Colombia o que son de otros países y me ven en verdad se los agradezco mucho. Vale parceros, el siguiente comentario o el segundo comentario es de un video que dice siendo docente y cuál es la verdad de ser docente acá en la ciudad de Bogotá y en Colombia y dice lo siguiente El video está bueno, ¿a qué pienso que lo puedes hacer mejor? Soy docente de historia La mayoría de videos o mis videos son improvisados parceros Sé, son cosas que yo sé, pero sé que algunos requieren de un guión o de una historia bien contada Gracias a todos los que me dejan estos comentarios críticos pero muy buenos Y si es profesor de historia, severo, debe saber muchísimas cosas acerca de Bogotá Parceros, si les está gustando el contenido que ve Porfa, suscríbase Activenle la campanita, eso me ayuda un chorro Porfa Parceritos, vamos a hacer la siguiente pregunta acá desde la Plaza de Bolívar Un lugar que recomiendo para visitar sí o sí acá en Bogotá Como saben, yo voy a hacer una rodada entre enero y febrero Y la idea parceros es que todo salga perfecto Y el siguiente comentario, un parcerito dio la idea y eso me parece perfecto Y dice Parcero, debería hacer la rodada para diciembre en la ciclovía nocturna No le trama Parceros, creo que de noche se pueden presentar más accidentes Si se haría de noche todos tienen que llevar algún chaleco o chaqueta reflectiva Tienen que llevar luces, cascos Y me parece que es mucho mejor por la mañanita ya que no se presentan tantos accidentes o problemas como en la noche Y no queremos eso, ¿cierto? Por eso es mejor pensar las cosas Y gestionar bien todo para que no haya problemas y se pueda robar tranquilo Y sea un evento severo o una rodada severa Bueno parceros, acabamos de llegar a la casa después de ese recorrido tan grande hasta el centro de la ciudad Estuvo chévere el recorrido Me tuve que venir a toda porque amagó con llover pero no llovió Pero bueno, llegamos temprano, eso es lo que vale Espero les haya gustado este video Ya saben en el apartado de abajo se pueden suscribir Activar la campanita, eso me ayuda mucho Nos vemos en la próxima En la próxima Y recuerden que un día se sonreir Es un día perdido parceros Estoy ¡Suscríbete al canal!